Nos vas a sacar con... Si ¿Qué estás haciendo? A ver No, no, no estoy probando Este güey Chiso, entonces pasante Uy Entonces le dije Le dije yo Luego Le dije cualquier asunto Le dije Cuando estaban los dos Cualquier asunto Cualquier Cualquier cosa que noten algo Que no está bien Me lo hacen saber por favor Y yo les resuelvo La situación Por favor Si, como no No es esto Y el otro día La semana pasada Los vi que llegaron Algo así Y les pregunté ¿Cómo han estado? No, pues muy bien No, que bueno Le digo Todo bien, todo bien Todo correcto Dice, sí Dice Estamos bien Dice, gracias Que te voy a decir Que las condiciones Del departamento Cuando se le entregaron Al largo Estaban más deteriorados Al departamento ¿Por qué? Porque el lavabo No se arregló Se caía ¿Te acuerdas? Entonces Si yo no lo pude arreglar ¿Qué otra cosa? Los céspor Tiraban agua El del baño El del baño de atrás Y el de la cocina Creo Creo Que a ellos Se les rompió El céspor Del baño Del medio Del que está En la paración Creo Porque ahí tenían Una cubetita Abajo ¿Verdad? Entonces Eso fue Le cambié Los céspor Este Le cambié Los espejos El El baño No se pintó Y ahora A estos Se les pintó Y les quité Todo la Todo lo modroso Que tenían Bueno, yo no José Alberto Fue el que lo hizo Ah, por cierto Javier ¿Qué pasó? Este Tus tenis Y tus Tus instrumentos De trabajo Ahí los tengo A ver Cuando vas por ellos O los tiro a la basura ¿No qué? No, los voy a meter A la casa de mi tía Para cuando se ofrezca Otra vez Y este A él se le dieron Mejores condiciones Se arregló Todo lo que se tenía Que arreglar La jabonera Los Este Los toalleros Este Todo, todo Todo se le arregló Es más La regadera De atrás También se le Le puse Una regadera De esas De Este Para Disminuir El consumo De agua Porque tenían De las otras Como las que Tienen aquí Y no Esto Dice Oiga Dice A mí me gusta Cómo sale el agua Aquí Dice ¿Por qué? Oiga Dice Es que ahí en Puebla Salía un hilito Así Dice Viene de porno Dice que no estás grabando Este Güey A ver A ver Qué bueno Que no estás grabando A ver Esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?